¡Suscríbete al canal! Ha sido muy lol esto Vale Bueno gente, que os está pareciendo el juego No decís nada, está pastillando El juego está guapo, o sea A mí me gusta Uh, ahora tenemos armamento Está guapo Mira que os incostían ahí el martillo Depende de cúchica ¿Qué cosas? Opa ahí Ya tenemos martillo y clavos Con esto conquistamos el mundo Ah, con él está puro Con él está puro Con él está puro Y con el triángulo repito el juego Perfecto A ver tú Va, ¿dónde estás? No, espera que estoy probando Estamos de test ¿Qué hay que hacer? Se me ha reventado Sorry Tendrás que ponerte al otro lado Vale, dale Arriba, ¿no? Sí, dale, dale ¿Listo? Sí, preparado ¿Listo? ¡Bam! Ahora vamos Luego tienes que A Wink Puedo llamar a Epalmado Yo también Lamentable Uy, pues yo te digo que este juego Para gente que está Hostia Jodida Entra a familiar No Esto siempre me cuesta Mogollón, tío Ah Lamentable Lamentable De puto milagro Me vais a ver cara de sufrimiento En este juego ¿Qué? Apuro A saco Necesito clavito Ah, perdona Bueno Ese Se viene Bueno, perfecto Mira, lo voy a quitar, ¿eh? Así que venga Saca, saca el clavo ese Ahora tengo dos clavos ¿Y yo cómo paso? ¿Tengo que saltar yo aquí? No sé cómo pasar yo Yo no he encontrado nada Ah, vale Perdón Opa, ahí Como una descosida Ahí Vale, vale Vale, dan a este Hasta habrá que darle un poco más arriba Ahí estamos Pues seguimos adelante Pim, pam Tomar gasitos Subir Y va el rey El orden y el orden Y a tomar por culo Uno tiene que estar ¿No? Este tiene que estar un poco más abajo Este tiene que estar un poquito más abajo Ya lo veo Ya lo veo Me es mocho A ver A ver No Más abajo todavía Igual este Igual este Tiene que estar más arriba ¿Vale a este? ¿Me puedes dar más fuerte? Ya le he dado O sea ¿Te controla la puerta? Sí A ver, a ver ¿Ves? Justo casualidad lo que yo decía Joder Es que ando ¿Qué haríamos sin ti, tío? Pues seguramente Estaríamos cenando Pichas de pan Vamos a hacer las pichas Luego Pongo Bueno En una pausa pongo el horno ¡Oops! ¿Eh? En una pausa pongo el horno Es que luego hay hambre, tío Luego no cenamos Nos dan a la una de la mañana ¡Pobre! ¡Doctor Hacín! ¡We love you! No se ve así Nada Es que tienes esto partido ¿Has visto como hemos puesto? Mira, yo ahora Salgo por aquí Y no me he hecho Pero salgo por aquí Y aparezco en el otro lado ¡Al primer reto! ¡Gente! ¡Vamos a hacer dos! Vamos a meter apuestas No sé cuánta gente hay Pero vamos a meter apuestas No sé de qué da el juego Pero Primera apuesta Iniciar una predicción ¿Quién gana el juego? Iniciar predicción No veo el... Espera, espera ¿Quién gana? Espera ¿Quién gana el... Hacemos deberes Todo el... Minijuego Leire o Ander Podéis apostar Durante un minuto Iniciar predicción Entendido Iniciamos la predicción Voy a predecir yo también Yo digo que gano yo Yo digo que gano yo Yo digo que gano yo Venga equipo Que os hemos puesto una predicción Venga, para que hagáis algo Para que no os aburráis Que estéis muy calladicos Oh, hay gente que ha apostado por Leire, eh Increíble No tengáis tanta fe No vamos a empezar a jugar Hasta que se acabe la predicción Un minutito Vámonos La gente está apostando por mí, eh Hombre Que son listos Gente lista ¿Cuánto queda? Para... No lo sé Yo estoy a punto de conseguir Mil azucarillos, eh Se va por... Vale Ya hemos... Ya hemos hecho la predicción Ahora vamos a jugar el juego Y después elegimos quién ha ganado Venga Pero es que hay que hacer Martilla Yo me asomo Asomarte Y tú Vale Yo estoy listo Cago en... Cago en... Tu puta troleada Mierda 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 No te está contando, ¿no? No Qué cabrón No sé si estáis entendiendo Lo que va Lo de ahora Yo salgo Y cuando salgo Durante un tiempo Suficiente Para que ella Le dé Tiempo Si es que me hizo lo mismo La otra vez, tío Me trolea saco Mierda Solo estoy a una de ganar Bueno Y va a ser en este lado Luego termino yo Chinada Vamos a repartir La predicción Elegir resultado La predicción Elegir resultado Si queréis ganar Completar predicción Completar predicción Pero vamos a jugarlo Una vez más No Ya está Ya está Un juego Al siguiente Venga Pues al siguiente Sí, hombre Con una humillación Cada ronda Me vale ¿Sabes, no? Seguimos Seguimos jugando ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que ir por aquí? Hay que ir para Vale Tienes que parar O seguimos O seguimos Joder Urco Aquí casi siempre Gano yo Aquí vota por él O sea, si queréis ganar Vota por él Tienes dos, ¿no? Sí Dice No, Leire Yo confiaba en ti Pero ya no ¿Eh? Tú haces bien Hijo, a mí le voy a mentir ¿Eh? Y yo lo mito a la gente Urco tiene que estar cerca De los Tiene que estar cerca De los seis mil Seis mil puntos, eh Me ha dado urco Que me vamos preparando La entrevista Me voy a palante Y todo De los nervios Hola ¿Tienes que darle algún botón? ¿Qué haces? Dale A para ahí Esto lo hago todo yo, eh A la paso Y para adelante Lo atacamos aquí Y seguimos No, muchacha, vienes Oye, muchacho Cáetelo ¿Qué te pasa? ¿Ya te has picado? Sí ¿Por qué? Porque no me gusta perder Pero si simplemente te ha ganado Pues eso no me gusta perder Te da una soberana paliza Perfecto Si salto mucho Porque salto mucho Si salto poco A ver Ahora a ver Qué pasamos Ostras Esto era una mierda Tío ¿Te acuerdas de esto? No Unos pregando de lo que está ¡No! ¡Podi! ¡No te acerchas esto! ¡Sí, sí! ¡Para acerchame de la pestaña! ¿Qué? ¿Ya estamos? Espera, ¿eh? No, ya estoy en el pestaño Ahora, ¿ahora ahí? ¿Qué haces, muchacha? Espera, ¿eh? Te paro eso. Ahora, te lo paro. Ah, eso sí que llegas. Ah, hostia, lo he dado. No hay que saltar para arriba. 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 Vale, le das para arriba y sigues ahí. Tengo todo esto, vale. Ahora, es ir ahí. Yo esto lo tendría que parar igual, ¿no? ¿Lo puedo parar? ¿Dónde apareces? Aquí. Bueno, mal. O sea, menos mal. Como aparecieses en el principio ya, nos podemos pasar aquí tres años. Oye, tío. Porque es súper difícil. Es extremadamente difícil. Es el Elden Ring de los juegos cooperativos. Vale, ahora vení a lo chungo. Espera, no sé qué tengo que hacer. Ah, vale. Yo ahora lo tengo que poner esto en un sitio. Eso es. Ese y el otro. ¿No? No. No, vale. El otro tiene que coincidir. ¿Quieres que me quede yo arriba? Para que me queden arriba. Sí, eso es para que tú tengas lo suficiente para saltar. Que coincidan arriba. Vamos a ahí. Tienes que coincidir arriba. Espérate ahí y espera un ratito. Uy, llegaste. ¿Qué haces? No sé. Ah, ahí. Espérate, voy para allá. ¿Vale? Perfecto. Yo voy a seguir aquí. ¿Qué ha pasado? ¡Otro más! Y esto tú no lo puedes parar, ¿no? Sí, aquí tengo un interés. Vale. Dale, dale, dale. Cuando yo te diga, ¿eh? Ah, perdón. ¡Ahora! Perfecto. Te digo, ¿eh? ¡Ahora! Ahora tienes que romper estas piedras. ¿Dónde estás? Tienes que subir ahí y algo se romperá, ¿no? No puedo subir. Espérate. No, tú tienes que ir a algún sitio para que yo te vaya haciendo esto. ¡Oh, great! ¡Un otro ejercicio de confianza! ¿Qué? ¿Te crees que me voy a perder? ¡Ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! Luego soy yo, ¿sabes? ¡Ja, ja, 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 ja. Venga. Explicación. Ha palmao por mi culpa. Vale. ¡Mierda! Me he confundido. Perdona. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo luego la cago tres veces, soy imbécil. Y eso la ha cagado. Cuando la caga él, pues es accidental. Y eso la ha cagado una vez. Flipa que timing, ¿eh? Inverosímil. Espérate. Ahora pongo esto. Estoy enciendo este. No vayas tan rápido, muchacha. Espera, ¿eh? Increíble. Inverosímil. Mierda. Mierda. ¿Y has palmao? ¿En serio? Sí. Venga, dale, dale. Mierda. Vale. A ver. Vamos a volver a hacerlo. Voy a intentar ir más rápido. No, 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 no. Pero no te caigas. O sea, el tema está en que no te tienes que caer cuando no te tienes que caer. No, no, no. Esa es la cosa de que cuando no te tienes que caer, no te caigas. ¿Veis por qué no me gusta jugar con él? Porque mates el hilo y el hilo. Mierda, me he confundido. Te digo yo algo ahora. Sí, no tendría que haberme confundido. Pero bueno, es una cosa que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que no puedo aguantar. Es que si... Pero si arriba... Pero si tienes esta placa. Hasta que yo no te activo la de arriba, espera. Si te digo, espera, quédate quieto. Ah, que tienes tres, coño. Claro. Pensaba que se me cerraba la otra. Por eso andaba saltando. Y digo, si es que no me deja tampoco quedarme agarrada. No, se quedan fijas hasta que... No, sí, no. No se ha agarrado. No se ha agarrado. No se ha agarrado. Muy bien. No se ha agarrado. Vale, quieta Quieta, eh Quieta todavía Venga, sube ahí Vale, ahí, quieta Esto ya está hecho Ahora solo tienes que saltar Vale, quieta Bueno, lo voy a dejar ahí abajo Y esto por si caes Pip, pip, pip Ya está Ahora tú me rompes aquí las Las maderas estas Gracias Por lo menos le he agradecido, tío Le ha dejado un gracias en plan de Es lo que deberías de hacer Pero bueno Voy Y abrió la caja Este es el otro boss ¿Cómo? La caja de herramientas El otro boss Ah, es verdad Este era todo chungo, tío Este ya nos costó también Vale, pues vamos a matar a este boss En este vídeo Hostia Venga No, no, no No, no No Y ahora tienes que hacerlo tú, ¿y yo qué hago? Y ahora tienes que hacerlo tú, ¿y tú? 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 ¿A qué botón? ¿Este? Sí ¿Listo? Sí ¿Listo? Sí ¿Qué? 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 Dale a uno y luego dale al otro? No, no. ¿Qué? una caladradora se llama anatómicamente bueno, a ver, venga dame los monitos bien, pues venga ahora yo creo que tengo carga que tengo tiempo de la presencia ¡vamos! te has dejado sin brazo, eh o sea, eres una asesina eres una asesina sin un pitolón asesina sin un pitolón tenías que explotar pero ahora viene lo chungo se viene lo chungo pero ya hemos llegado a este punto esto, tío, nunca lo he sabido esquivar bien ah, ¿qué es esto? ¿no podemos hablar de esto? ¿sabes? lo que estamos en la negociación, Cody Vale, lánzame Creo que solo se le pueden dar dos tiros Ahora no se pide a cortar El gran espacio que tenemos aquí No te mueras Como que vas quieto del mundo Por ti, bebé Ha sonado un poco Falsero Bueno, es que el pavo nos está dejando ya Sin nothing de nothing Y ahora va a empezar a dar los palazos Venga, llévame Joder, queda uno Son muy cabrones Venga que aguantamos Super cortecito del día Ah, he muerto Estoy aquí Vale Me pago LOL No se como me he librao de esa, eh Para, tío No jodas No jodas Corre, corre Corre, corre Corre, corre Boooo Cada uno choca en una esquina Y ahora chocamos en tu lado Somos un poco retarde Podemos chocar con una mano en el mío Y con otra mano en el río Guau Yes, I'm ready I'm so ready for this I'm ready for this He recogido un martillo The Hammer Hostia, el martillo lo ha sufrido, eh Mejor que el de Thor No, no, no No, no No, no No, no Es Iván animando No, no, no Hero Hero Oh, thank you Hammer Hey, what about me, huh? I was part of this too, where's my hero love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rome's Oh, of course, of course Sebastian, can you help them out? They have to get to the other side Oh, flexible Step on board Nos subimos Yo creo que es un buen momento para hacer un corte de... Just relax Cuando acabemos esto Pero no te preocupes, es muy preciso Sebastian, slange Oh, no Oh, no She's leaving Rose, wait We need your help It's us Mom and Dad Don't close the door Please No, 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 no Puto libro hijo de puta de mierda Ya viene el manual de cómo ligar para tontos Ah, no Cómo reconstruir tu matrimonio Y por qué no se van a hacer paintball de a tomar por culo, tío O se ponen unos guantes de boxeo y se dan de hostias Se apunten a la velada Oh Tienes 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 Tienes